hola hola chicas bienvenidas a magda tips el vídeo que les traigo el día de hoy es de colores protagonistas en este 2021 segunda parte espero les guste durante este 2021 hemos visto muchas tonalidades pero algunas son más referentes el púrpura por siglos el púrpura se ha asociado con la realeza por años el tono púrpura se hizo recolectando caracoles de mar bruto lo que hizo que el color fuera raro y muy caro ahora el color púrpura es más accesible pero aún tiene ese aire chic este tono es el color de la humanidad el color de la espiritualidad del encuentro con uno mismo luego de que dejamos atrás el 2020 por último el color blanco lo nuevo y la pureza como la primera nevada el blanco suele estar vinculado a la pureza y a la serenidad un esquema de color completamente blanco le dará a tu atuendo una pizarra limpia y perfecta para nuevos comienzos no podemos prometerte magia aquí pero sí que con estos colores ideas de estilos y prendas para usar en el 2021 lucirán espectaculares esperemos que para el 2022 sea algo muy parecido o mucho mejor bueno chicas gracias por visitar mi canal por suscribirse y compartir recuerden que sus opiniones y sus comentarios son muy importantes para mi canal denle like al vídeo y a la campanita para que les avisen de mis nuevos vídeos las las quiero bye bye ah 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 Gracias por ver el video.